¡Suscríbete! La noche de ayer se vieron sorprendidas por este deslizamiento de tierra y piedras que, bueno, los dejó ahí en la oscuridad total. Los primeros en llegar, las primeras personas en llegar, incluso hasta escuchaban los gritos de las personas allí atrapadas. Además, nuestro equipo que llegó hasta la zona logró asistir a estos momentos terribles en los que luego llegaron ya los bomberos y personal especializado de la policía en rescates que gracias también a la solidaridad, la humanidad de algunos mineros que se encontraban cerca de la zona y se enteraron de esta emergencia, llegaron de inmediato también para prestar su experiencia y construir esta especie de entablado que ven ahí ustedes como un techito que les ha dado la seguridad necesaria, el espacio necesario dentro de lo posible a los bomberos y al personal de la policía especializado en rescates para poder sacar a una de las personas que se encontraba con vida allí adentro. Entonces, tan solo unos instantes, una de las personas que ha permanecido por más de 20 horas allí adentro ha sido rescatada por una especie de cadena humana de bomberos. Se deslizó una camilla y llegó hasta una ambulancia donde comprobaron sus signos vitales y luego un helicóptero está siendo trasladado hacia aquí, hacia Lima, hacia la base aérea de Las Palmas, donde también ambulancias del SAMU lo esperan para trasladarlo ya a un nosocomio que tenga condiciones más aparentes para atender estos casos de tanta complejidad. Y en el lugar ya se encuentra Jorge Malbor, nuestro compañero que ha llegado ya también hasta la zona. A relevar también a Arturo Núñez y a su equipo que permanecían allí desde ayer y nos trae lo último, la información de lo que está allí ocurriendo. Parece, Jorge, que se continúan con las labores allí, pero parece, por lo que podemos presenciar, esto todavía va a tomar un tiempo más. No es tan sencillo, no es tan fácil sacar a estas personas, entendemos que están con piedras y tierra hasta un poco más de la cintura, se ha tenido que cortar ahí el techo de la minivan para poder asistirlas, llevarlas a oxígeno, incluso intravenosas. Pero dieron la impresión que va a tardar todavía un tanto más en continuar este rescate, Jorge. Así es, Rocío, buenas tardes. Como mencionaste, bastante complicada, pues, la zona, esta zona llamada sector Pampalibre, en la vía Churín-Huacho. Recordemos, pues, como mencionabas, este trágico accidente ocurrido a las 7.30 aproximadamente de la noche de ayer, han pasado poco menos de 24 horas, es decir, poco menos de un día que los pasajeros de una minivan 13 aproximadamente quedaron atrapados luego del deslizamiento de piedras y rocas, precisamente en esa zona. Nosotros estamos ya en el lugar observando, precisamente, los continuos esfuerzos, continuas labores de los bomberos, también de personalidades de rescate que se han dado cita hasta este lugar. Evidentemente, el trabajo todavía va a dar para algunas horas más. Sin embargo, ya podemos confirmar, pues, que luego de las dos personas que han sido ya retiradas y hace algunos minutos hemos visto la salida de Deiner Sánchez Vaca, de 25 años. Repetimos, Deiner Sánchez Vaca, de 25 años. Él es el hombre que lo acabamos de ver hace algunos instantes siendo retirado en camilla por este sector de Pampalibre, conducido a través del río, que está aquí nomás, a pocos metros de nuestra ubicación, y trasladado en helicóptero, nos mencionan, al hospital Rebagliati de Lima. Ellos están siendo trasladados, los heridos van a estar siendo trasladados de poco en poco, pues, a Lima para que de esta manera puedan, de igual forma, además del auxilio que se han prestado aquí, recuperarse de las heridas, digamos, ya de especialistas médicos que los están esperando. Bueno, vamos a tratar de acercarnos, está incluso Alfredo Murgaitio, como podemos observar, de Indesi y algunos bomberos que aún están conversando, están, digamos, viendo la forma, planificando cómo poder continuar con los rescates a esta hora de la tarde. Vamos a acercarnos. Señor Murgaitio, ¿cómo está? Buenas tardes, estamos en vivo para el 5.3 Noticias. No sé si nos puede acercar por aquí, por fuera de nuestra cámara. Bueno, ya son, nos están corroborando los datos de la persona. Bien, sí, le preguntábamos, ya son poco menos de 24 horas las labores que se están realizando acá. Todavía hay para más horas más. ¿Está la cámara? Bueno, sí, todavía continúan las operaciones de rescate. Hay tres personas que estaban con vida. Esa es la información que se tiene y se continuará. Solo para corroborar, ¿cuántas personas estaban dentro de la mañana? Bueno, y la información son, no sé, 15 personas. 15 personas. Bueno, tres, primero inicialmente han sido evacuadas tres, y lo bueno ahora uno, más que aún permanece el resto de la mañana. O sea, se confirma que ya hay cuatro personas rescatadas. Cuatro personas. Cuatro personas. ¿Eso quiere decir que quedan aproximadamente once? Once, once personas. Y de las once, ¿qué información se tiene? Bueno, se tiene que tres aún mantienen, están con vida. Se viene trabajando, pero ya se va a facilitar la tarea para poder rescatar a las personas que están atrapadas sin vida. ¿Por qué? O sea, de las once personas que aún están dentro, hay tres que están con vida. ¿Eso quiere decir que hay ocho, si no me equivoco, que todavía no se sabe su estado? No, no se sabe. Bueno, ya lo que han estado observando, los bomberos y la policía que han estado trabajando en la zona, bueno, ya estarían fallecidos. Sin embargo, lo que sí tiene signo de vida son estas tres personas. Bien, a ver, nos quiere preguntar algo Rocío Aliaga, nuestra conductora. Voy a darle el retorno para ver si es que también puede lograr escucharla. Rocío, te escuchamos. Jorge, señor Murguito, buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Y bueno, ¿qué tal trabajo, no? El que están ustedes asistiendo allí en la zona ahora mismo. Bueno, se conocía, bueno, dentro de los trascendidos, porque todavía no había como ninguna información confirmada en tanto ustedes estaban haciendo allí su trabajo y se les tenía que dar espacio para ello. Dentro de los trascendidos, insisto, se conocía de una de las personas que a parecer tenía comprometidas las piernas y que incluso se había visto la posibilidad de amputarle una de ellas. ¿Esto es real? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la persona que acaba de ser rescatada, bueno, se le ha amputado una pierna para poder... Sí, sí, sí. La que acaba de ser evacuada se le ha amputado la pierna para poderla extraer de la zona donde estaba atrapado ahí dentro del vehículo. Bueno, prácticamente ustedes han hecho una operación allí, allí dentro. Esto suponemos debe haber sido de lo más complicado y sin embargo permanecen allí todavía tres personas confirmadas con vida. Diera la impresión, señor Murguetio, que todavía esto va a tardar algunos, algunas incluso horas más, ¿no? Suponemos que no es tan fácil, no es tan sencillo sacar a estas personas, pero ¿de cuánto tiempo más podríamos estar hablando? Bueno, se calcula un par de horas más para poder rescatar a las tres personas que aún están con vida. O es un buen trabajo que viene realizando el equipo USAR de bomberos y también con la colaboración de los equipos USAR de la Policía Nacional. Bueno, luego también sabíamos de una madre, ¿no? De una señora que al parecer ha perdido a su pequeño, que su pequeño estaría dentro de las personas que han perdido la vida allí dentro. Suponemos que también manejar una situación así, quiero decir, por la parte psicológica, tiene también un tema aparte. Ustedes, dentro de la especialización, que tienen la experiencia, que tienen también asisten a este tipo de temas. Sí, también tienen que recibir una asistencia psicológica a la familia, ¿no? Ya vienen apoyando los médicos de SAMU con este tipo de tratamiento. Bueno, difícil el trabajo que les toca. Muchísimas gracias, señor Murguetio, por estos alcances. Se confirma, entonces, Jorge, que este señor rescatado, la primera persona rescatada, tras 20 horas de trabajo, aunque conocemos que algunas lograron salir increíbles, ¿no?, por sus propios medios más temprano, y fueron trasladadas al hospital de Huacho. Pero de los que permanecían allí, sepultados, esta persona recientemente rescatada, Deiner Sánchez Vaca, de 25 años, se le ha tenido que amputar una pierna, nos lo está confirmando el señor Murguetio, para poder sacarlo de esta situación. Él ya ha sido trasladado, hemos visto allí el helicóptero, que esperamos en unos minutos más, esté ya arribando aquí a la capital, a la base aérea de Las Palmas. Sin embargo, tienen ahí todavía trabajo y mucho por hacer. Jorge. Sí, así es, mencionan, pues, también, bueno, ya se sabe que el trabajo va a ser bastante arduo, va a ser una situación que todavía va a dar para más. Nos han confirmado la llegada del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo, que nos va a dar unas declaraciones para todos los periodistas. Vamos a tratar de acercarnos a él. La ubicación de nuestro camarógrafo, Manuel Yataco, está posicionada para un extremo. Nos están indicando que por medidas de seguridad, el ministro solamente va a dar sus declaraciones en un lugar un poco alejado, pero vamos a tratar de escuchar sus reacciones para que nos cuente un poco qué trabajos están desarrollando de parte de las autoridades en apoyo, claro está, de los bomberos, los rescatistas que se han dado cita a este lugar y qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas, teniendo en cuenta, digamos, el estado de los heridos que han sido trasladados, el estado también de las personas que aún están dentro de la minivan y que es una preocupación que ya se ha transformado a nivel nacional. Nosotros vamos a tratar de acercarnos a la ubicación del ministro, repetimos, ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cuella, está haciendo algunas coordinaciones con los bomberos voluntarios para, me imagino, comparar, cotejar información. Él se está acercando ya y nos va a dar hasta el momento un balance de los hechos a esta hora de la tarde, ya son más de las seis de la tarde. Vamos a declarar. Buenas noches, bueno, hemos tenido la primera persona que se ha rescatado de las cuatro que esperábamos, también en la mañana ya hubo dos personas con lo cual esperamos a las seis. Esta primera persona ya ha sido evacuada a Lima en un helicóptero de la Fuerza Aérea al aeropuerto de Las Palmas y, bueno, y de allí, entiendo, al camino de Ulloa. Esperemos seguir con las personas que faltan y de esta manera, digamos, terminar las tareas de hoy día. ¿Ya ha logrado ser una dedicada, ministro? Sí, tengo el nombre de las personas que han sido evacuadas. Es Ángel Yananca y José Tamayo, ¿no?, en la mañana, y hoy día Deiner Sánchez. Estamos esperando por unas personas más, pero yo les confirmo los nombres cuando estén ya estabilizadas y fuera de donde están ahora. ¿En qué condiciones ha sido trasladado este joven? ¿Cuántos años tendría él? Está estabilizado, es un joven, Deiner Sánchez, ¿no? Deiner Sánchez tiene 25 años y, como les decía, ha sido evacuado hacia el hospital Casimiro Ulloa. Yo lo que quiero hacer es agradecerle a los bomberos, al cuerpo de bomberos, que desde el día de ayer, esto ocurrió a las 6 y 40, desde las 8 y 40, un grupo de bomberos ya vino a trabajar, lo mismo que médicos del SAMU, y esto ha sido un trabajo prácticamente de 24 horas, ¿no?, desde entonces, vamos a... Hoy día calculo que vamos a terminar a esas horas. Ha sido un trabajo muy difícil, ha sido muy difícil porque el cerro está muy inestable, cada esfuerzo que se hacía terminaba con deslizamientos, lo cual llevaba a tener que hacer otras técnicas y en todo esto el cuerpo de bomberos, los médicos, la Policía Nacional han estado trabajando muy arduamente, ¿no? Y luego la Fuerza Aérea y el Ejército nos están ayudando con la evacuación. Quiero también solidarizarme con las familias, ¿no?, que han sido afectadas por este evento. Esto es una cosa muy dolorosa, vamos a tener que ser fuertes, salir adelante, pero hoy día vamos a todavía terminar con los temas del rescate de las personas que todavía están atrapadas, pero entendemos que ya lo que falta es, digamos, algo más, relativamente más sencillo de hacer. Ministro, estamos hablando de que en el transcurso de las horas nada más se culminaría con este rescate de las otras tres personas. Esperamos eso, sí, efectivamente. Esperemos que en dos horas hayamos terminado con este rescate. Ahora, ¿se va a proveer de más iluminación aquí en el lugar? Porque solamente observamos dos faros que no llegan en realidad a iluminar la zona donde se encuentra esta minivan. El día de ayer, en la noche, hemos trabajado con estas luminarias y yo creo que van ganando potencia en la medida que pasa el tiempo y sí se pudo trabajar, ¿no? El hecho de que anoche solamente tuviéramos dos personas rescatadas se debe a la dificultad de la tarea más que por, digamos, los problemas de luz que hayamos tenido. Finalmente, para RAPAPE, que estamos en vivo en la multiplataforma de radio y televisión. Ministro, respondiendo algunas interrogantes de la prensa. Está estable, está estable. Ha sido muy difícil, ¿no? Sacarlo, se ha tenido que hacer una cirugía, ¿no? Pero al final se logró el objetivo de sacarlo. ¿Es una persona que se le apuntó? Sí, se ha tenido que hacer eso. Ahora, ¿la situación de las otras tres personas que no se han apuntó? Confirma, pues, que esta persona es la que se le tuvo que amputar la pierna. Las personas que todavía permanecen, entendemos que están estables, pero hay dos de ellas que están, digamos, en mejores condiciones. Ahora, ¿qué mensaje le daría a la familia? ¿Vimos de alguna manera desesperación, malestar por parte de ellos? Nuestra solidaridad con las familias, esto, digamos, entendemos por lo que estamos pasando, ¿no? Y, y, este, pero ahora vamos a enfocarnos en terminar las tareas, este, para, para, para que, este, otras personas, otras familias puedan ver a sus familiares. Estamos en vivo para 7.3 Noticias. Nos comentaba, ¿a dónde específicamente se ha trasladado a este último herido en helicóptero? Y si es que a los demás heridos se les va a trasladar al mismo, al mismo hospital. Sí, a los dos primeros que, personas que se rescataron, los transferimos al hospital de Huacho. A esta persona la hemos transferido al hospital Casimiro Ulloa, ¿no? Vía el aeródromo de Las Palmas. ¿El aeródromo de Las Palmas? Sí. Mencionaba del balance del estado de los heridos, ¿hay uno que se le ha tenido que, lamentablemente, apuntar la pierna? Es la persona que se acaba de evacuar. Hablamos de Deiner... Sánchez. Deiner Sánchez. ¿Qué edad tiene este? 25 años, entiendo que tiene. 25 años. Bien, entonces el ministro hablaba un poco del balance de los heridos a esta hora de la noche. Vamos a confirmar el nombre del herido que ha sido trasladado hace algunos instantes. Se trata de Deiner Sánchez Paca, de 25 años. Él sería, según las informaciones, la cuarta persona rescatada de unos 15 pasajeros que habían quedado atrapados al interior de la van, que ha sido prácticamente enterrada entre piedras y rocas. Vemos aún, a esta hora de la tarde, el trabajo, los trabajos que se están realizando por parte de diversas autoridades. Ya tenemos la información, INDECI, el cuerpo de bomberos, también una delegación de rescatistas. Está el ministro de Avenida Transportes y Comunicaciones también a dar el respaldo a los heridos. Y a las familias que están aquí hemos podido por ahí encontrarnos con algún u otro familiar y evidentemente muestran, pues, desesperación, bastante tristeza por el hecho y expectativas muy altas porque se rescaten sus familiares que aún están enterrados, Rocío. Claro, y sobre todo eso, ¿no, Jorge? Desesperación porque, a ver, entendamos, ya van más de 20 horas de trabajo, todavía continúan ahí confirmadas con vida tres personas y en ese sentido, pues, imagínense ustedes, ¿no? Insistimos en eso. Lo hemos comentado ya al transcurso de esta transmisión. Fuera nuestro hermano, nuestra madre o un tío, qué ímpetu, qué desesperación por tratar de llegar a esta zona que la tienen a tan solo metros y con las propias manos, pues, retirar las piedras, pero no. Se trata de un trabajo de muchísima paciencia de los bomberos, de la policía, de las personas que están ahí involucradas, incluso médicos, ¿no? Porque este señor, bueno, un joven, ¿no?, de Deiner Sánchez Vaca, de 25 años, que ha perdido la pierna, se la han tenido que amputar para poderle salvar en la vida prácticamente una operación. Allí dentro lo ha confirmado ya el ministro de Transportes, que de hecho está ahí desde muy temprano, ¿no? El ministro siguiendo, organizando todos los trabajos de rescate allí en la zona. Ha confirmado este señor Deiner Sánchez Vaca, de 25 años, ha sido trasladado ya en este puente aéreo hacia la base Las Palmas, aquí en Lima, para luego ser llevado al Casimiro Ulloa, Jorge. Estamos también, te comento, con Paty Segarra, desde la base aérea de Las Palmas, para que nos comente allí la información. Allí ya está todo dispuestísimo, ¿no, Paty? Desde muy temprano, ante la eventualidad de que puedan llegar ya los rescatados. Está llegando este señor Deiner Sánchez Vaca, y ahí en el lugar están prestos para recibirlos. Paty, contigo. Así es, Rocío, aquí todo está dispuesto. Estamos todos a la espera de la llegada de Deiner Sánchez Vaca, de 25 años, que ha sido ya rescatado de esta unidad sepultada la noche de ayer, luego de deslizamiento, pues, de tierra y lodo, debido al derrumbe de un cerro. Se nos ha informado que él estaría llegando aquí a la base aérea Las Palmas en media hora. Aquí hay un cordón ya formado por miembros de la FAP a la espera justamente de que aparezca la nave, el helicóptero MI-171, que lo estaría trasladando hasta nuestra capital. Cuatro ambulancias de salud están también aquí a la espera. Una de ellas sería la que lo trasladaría hasta el hospital Casimiro Ulloa, que es como ha señalado el ministro, el nosocomio, pues, al que estaría siendo llevado. Es información que nosotros tenemos a esta hora. Estamos entonces a la espera del traslado de este joven. Bueno, pues, estaremos ya en tan solo minutos asistiendo también a la llegada de este helicóptero allí donde tú te encuentras, Pati, en la base aérea de Las Palmas, donde están ya las ambulancias dispuestas, tal cual nos lo has comentado más temprano, con toda la tecnología a disposición del caso, porque un poco a lo mejor y hasta nos sorprende estos puentes aéreos, las ambulancias allí dispuestas, pero esto es cuando el sistema funciona, cuando el sistema responde. Así hay a una sola persona. Esta debe ser trasladada en las mejores condiciones, para ser atendida de manera oportuna. Y a este señor Deiner Sánchez Vaca se lo va a trasladar al Casimiro Ulloa, un centro de salud con las condiciones aparentes para tratar estos casos de mayor complejidad. Entendemos que a este señor se le ha amputado una pierna allí dentro, casi una operación dentro de esta minivan, y en este sentido, pues tiene que seguir una serie de consideraciones aún dentro de la ambulancia. Pati, me dices. Tenía yo una información para comentarte, y es que una de las personas que fue rescatada temprano, va a ser traída también a nuestra capital. Se nos ha dicho que este señor, que tendría 41 años, identificado como Ángel Rubén Hanampa López, llegará al hospital Almenara en las próximas horas también. Se nos ha dicho que está siendo trasladado por la vía terrestre, por una ambulancia del SAMU. Entonces, está a la espera también de que él esté llegando a un nosocomio, pues, de nuestra capital para su atención, porque se sabe que él también requiere una atención mayor, que no se podía dar en el hospital al que había sido llevado inicialmente. Muy bien, Pati. Entonces, regresamos contigo en cualquier momento, ante ya la inminente llegada del helicóptero, que está trasladando a Deiner Sánchez Baca, de 25 años, hacia allí, hacia la base aérea de Las Palmas, además de esta otra persona que nos comentas, que fue de los que primero lograron escapar, a este derrumbe terrible, que sepultó a las personas dentro de la minivan. Esta persona que está siendo trasladada por vía terrestre, como nos comentas, en una ambulancia del SAMU. Vamos a retornar hasta el lugar de la noticia. Ahí está nuestro compañero Jorge. Continúan allí los esfuerzos, el trabajo por rescatar todavía estas tres personas que continúan con vida allí dentro. Han pasado ya las horas, dieron impresión que hasta el ímpetu ha menguado, pero no, lo cierto es que allí continúa personal de bomberos, de policía especializada, incluso de médicos, controlando, siguiendo, monitoreando el estado de salud de las personas que se encuentran dentro. Comentar, ella se encuentra una madre, no sé si es que lo comento, porque a mí me impacta más en mi condición de madre también, que ha perdido a sus criaturas. Ya están sin vidas, ella ha logrado sobrevivir, y bueno, están todos luchando por sacarla, luchando por su vida, pero qué momento, qué tragedia en realidad, esta señora intentando ver luz, pero a lo mejor con gran parte de ella queriendo quedarse allí dentro con sus pequeños. Qué situación tan tremenda, que va a contar también con soporte psicológico, si es que no lo cuenta ya, como comentaba el señor Murgaito, incluso también el ministro de transporte, que está allí desde tempranito para poder sobrellevar esta situación, porque imaginamos, tiene pues esta señora momentos de conciencia, y darse cuenta de la situación en la que se encuentra con sus criaturas ya sin vida, atrapada allí entre las piedras, es un momento terrible por el que está pasando. Nuevamente la noche en Churín, continúan allí las labores de rescate de estas personas que están allí atrapadas, y en el lugar se encuentra Jorge Malbor, nuestro compañero que nos amplía. ¿Qué pasa ahora mismo, Jorge? ¿Cómo estás Rocío? Así es, volvemos a esta zona, donde continúan los trabajos de auxilio, de recuperación de los heridos, que permanecen enterrados aún dentro de la minivan, recordemos 7 y 30 aproximadamente de la noche de ayer, deslizamiento de roca y piedras, enterraron una minivan con 15 personas, ya se han cumplido o están por cumplirse 24 horas desde ese trágico momento, y ya han rescatado, nos confirman hasta el momento a tres personas, vamos a dar sus nombres, se tratan de Ángel Yananca, de 35 años, ha sido aparentemente el primero en ser rescatado, José Tamayo, de 40, quien habría visto la forma de salir solo, y una vez detectada su presencia, lo han ayudado, y finalmente, Deiner Sánchez Vaca, de 25 años, quien lamentablemente, ya lo habías mencionado, tuvo que, o perdió su pierna, debido a los trabajos de auxilio, de recuperación, debido a que se encontraba en un lugar, donde el acceso era muy pequeño, y han tenido que, los médicos, tomar la decisión de amputarle la pierna, para que Deiner Sánchez, de 25 años, pueda ser retirado, de la van, que permanece enterrada, a esta hora de la tarde, y conducido, a través de un río, porque estamos cerca de un río, a un descampado, donde se encontraba un helicóptero, y este helicóptero, pues, se ha trasladado, y está ya, en camino a Lima, al hospital Revangliati, lo que nos han confirmado, los tres, más allá, del incidente, con Deiner Sánchez, y de su pierna, permanecen estables, según lo que me han mencionado, y de las personas, que están enterradas, tres han confirmado, tener signos de vida, tener signos vitales, y dos de ellos, están estables, uno estaría grave, están, aún continúan, los trabajos, pues, para que, las autoridades, los bomberos, rescatistas, policía nacional, que se han trasladado, a esta zona, que el acceso, es bastante difícil, y ya está empezando, a correr un poco de aire, de frío, es importante mencionarlo, porque las labores, van a continuar, todavía, durante, largas horas, más por delante, se han colocado, camiones, con reflectores, uno, al otro lado, frente a frente, para que iluminen, justamente, el área, donde, continúa la banda enterrada, y permanece, las personas, heridas, recordemos, también, de que ya se ha confirmado, pues, que hay cuatro muertos, no se desconoce, el estado de los demás, las autoridades, aún, tienen las esperanzas, de encontrarlos, si bien, inconscientes, pero con signos vitales, pero ya, pues, se ha confirmado, la, que cuatro personas, al interior, han muerto, entre los fallecidos, están, lamentablemente, dos niñas, de dos, y doce años, estaría por confirmarse, que el chofer, también, estaría muerto, eso todavía, está por confirmarse, pero lamentamos, esta tragedia, dos niñas, de dos, y doce años, que han fallecido, en el deslizamiento, de rocas, no han querido, confirmar, la versión, si es que, por los trabajos, que se están haciendo, en la vía, en el asfaltado, de esta vía, que continúa, pues, hasta Aguaral, de Churín, y que conecta, estos, estas dos localidades, habría provocado, digamos, el movimiento, que las piedras, y rocas, se deslicen, otra versión, también, informa, de que, por aquí, corre, bastante aire, de madrugada, y a eso, sumémosle, los trabajos, que se están haciendo, donde, evidentemente, movimiento, de perforación, de rocas, se estaría originando, o se habría originado, movimiento, que habría provocado, el deslizamiento, de las piedras, y que conllevó, a que estaban, con estas 15 personas, sea enterrada, eso todavía no está confirmado, claro, pero nosotros vamos a hacer, las consultas, así es, así es, vamos a esperar, de todas maneras, esto tiene para, para todavía, muchas horas más, nosotros vamos a estar, aquí posicionados, dando información, en todo momento, de lo que viene ocurriendo, claro, ya nos lo mencionaste, habrá que esperar, a las investigaciones, digo, para, para finalmente, dar con alguna, de las causas probables, ¿no?, que, que, que pudo ocasionar, este deslizamiento, o, o al final, a lo mejor, y fue natural, pues, que el cerro, simplemente, cedió, y ocurrió, esta tragedia, lo cierto, es que están haciendo, por la zona, trabajos viales, y en ese sentido, pues, tener que darse, las investigaciones, correspondientes, lo hablábamos, también, más temprano, con el ministro de transportes, y comunicaciones, el señor, José Gallardo Cú, que se encuentra, desde muy tempranito, en la zona, que, se tendrá que seguir, ya, la investigación, porque, de ser así, esto podría volver a ocurrir, no es cierto, pero, en todo caso, habrá que concentrarse, ahora, en el rescate, y en estas, tres personas, que continúan, con vida, allí, dentro, resulta muy delicado, ¿no?, muy sensible, dar por fallecidas, a las demás, en tanto, están, en lugares inaccesibles, incluso, para los mismos bomberos, por lo que podrían permanecer, a lo mejor, inconscientes, ¿no?, permanecen afuera, así, familiares, aguardando, con muchísima paciencia, estas labores, de rescate, que vemos ahí, en movimiento, entendemos, continúan, y, y bueno, simplemente, a esperar, a esperar con paciencia, con tranquilidad, y, y con esperanza, ¿por qué no?, a las personas, que están, allá afuera, que hasta que, no vean, a lo mejor, y a sus, familiares, sin vida, no lo van a creer, ¿no?, por más que, a lo mejor, exista alguna lista, algunos nombres, ya, vamos a esperar, en todo momento, a que termine, este rescate, Jorge, nos vamos a ir, a una pausa, pero vamos a regresar, rapidito, con lo que ocurre, allí, en la zona, vamos a ir, a una pausa, y regresamos, con este rescate, desde, Churín, hasta aquí, conmigo, yo los dejo ya, con mi compañera, Violeta Reaño, siguiendo, los instantes, y todo lo que ocurre, allí, pausa, y regresamos, con el rescate, desde Churín.